a un sector que puede permitirse tener la oportunidad de vivir en Ciudad de Mayacobá y que pasaremos por parte metropolitano y también acudiremos a nosotros a sus proyectos de lagunas de Ciudad de Mayacobá en la parte de colegios y concluiremos evidentemente en la entrada principal de Ciudad de Mayacobá. Este circuito estará evidentemente bien señalado tendrá todos los puntos necesarios para que sea una experiencia única y lo que queremos es que se diviertan entonces nosotros hemos dado ya de alta nuestra página web www.carreramayacobá.com a través de la web pueden prácticamente adquirir sus proyectos tener mayor información y también vamos a poner puntos de venta en Mayacobá La Quinta Alegría, que es un orgulloso patrocinador de nuestros proyectos